Quiero cederle el uso de la palabra al dirigente estatal de Nueva Izquierda y percandidato al Senado de la República, que el día de hoy los visita en Catepec. Me quiero quedar con las ganas también de darle la bienvenida, requerirarle el compañero Javier Salinas, que es de su casa, el pueblo de Catepec, se lo apoya y que estoy muy seguro que cuando estés en el proceso constitucional, has de visitar nuevamente Catepec. Pues bueno, le cedo el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo Javier Salinas Narváez, que fue candidato a Senador de la República. Quiero en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa y en segundo lugar al presidente del comité municipal de nuestro partido, que nos hace el favor de abrir las puertas de la Casa del Perle para que juntos con mis compañeros y compañeras aspirantes a ser diputadas federales y diputados federales, podamos hoy encernar al pueblo de Catepec nuestra aspiración, al pueblo del Estado de México nuestra aspiración. Hoy estaremos recorriendo los cuatro distritos. Va a ser una riga muy intensa, pero muy provechosa, porque vamos a tener contacto directo con los militantes del partido, en donde vamos a dar a conocer nuestra oferta política, qué pensamos y qué queremos hacer de llegar al Congreso de lo mismo. Por eso me complace mucho estar aquí acompañado de Natalia, nuestro candidato en el Distrito 10, de Brisa en el 13, de Cipriano en el 16 y de Jessica en el Distrito 17. México vive uno de los peores momentos de nuestra historia. La política neoliberal de la derecha ha fracasado y se ve reflejado tan solo en temas que son de interés cotidiano y se observan en la vida diaria. El día de ayer se da el primer gasolinazo y esos aumentos se verán incrementando paulatinamente. Urge desde el Congreso de la Unión aprobar los recursos eficientes para que en México puedan crearse tres refinerías. Una que está ya en marcha, dirigimos al Gobierno General para que inicie y se acabe la construcción, que es el Estado de Hidalgo, otro que debe de plantearse en el sureste y otro que debe de estar en el antiplano de México. Si nosotros, como productores de petróleo en el país, no somos capaces de transformar nuestros productos y seguimos importando petróleo crudo a Estados Unidos e importando gasolina que es cara, va a tener efectos devastadores en el mundo. Porque si sube los energéticos, si sube el diésel y la gasolina, tiene impacto directo a los productores, a la gente que comercializa productos básicos desde el campo, a la pequeña y mediana empresa, a los transportistas, a los comerciantes, y esto genera una escalada de precios que va en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. También los pronunciamos por que desaparezca la Comisión de Salarios Mínimos y sea el Congreso de la Unión quien comienza a legislar sobre el tema de salarios mínimos. Es increíble cómo el poder adquisitivo de la gente se está perdiendo día a día, a raíz de que se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el 92-93 y viene dándose vigencia a la COSANAMI, el salario crece cada año 2 pesos con 33 centavos. Es decir, de 2002 a 2012, el salario ha subido 20 pesos con un problema de 22 pesos. Entonces, creemos que esto no puede continuar así, que debe de desregislarse para devolver el poder adquisitivo a los ciudadanos sin que eso implique un desajuste a la economía o por el contrario. Que no sea cargoso para el empresario, pero que también los trabajadores puedan recuperar el salario mínimo para que existe una canasta básica que nos permita tener un nivel de vida en nuestro país. Hay temas que el Estado de México urge a resolver. Nuestra condición de ser conurbados con el Distrito Federal hace que tengamos muchas necesidades. Y hoy estamos viendo temas serios, como el de la basura que se está generando en la Ciudad de México y que esa basura está llegando al Estado de México entre llenos sanitarios que no están debidamente legalizados, que los permisos no se han cumplido con los estudios de impacto ambiental, pero ante los intereses de negocios que hay y la relación con el gobierno del Estado hacen que existan y tienen un impacto negativo hacia las comunidades porque contaminan mantos acuíferos, contaminan recursos naturales y no hay ningún beneficio para la ciudadanía. Tienen problemas incluso de salud. Pronto vamos a estar observando que esa contaminación que generan estos rellenos sanitarios impactan directo a los niños y tendremos problemas ahí de alergias y otro tipo de enfermedades. Por eso hace necesario regular y reglamentar este tipo de acciones. Muchos de los servicios que se ocupan para los ciudadanos también lo presta y esto tiene que ser un trabajo en conjunto del Estado de México y el gobierno de la ciudad porque por otro lado muchos municipios del Estado de México son municipios dormitorios. Mucha gente trabajamos en la Ciudad de México y ocupamos el transporte. Muchos mexiquenses el transporte nos subsidia al gobierno de la ciudad no solo el tema del transporte en la educación. Muchos de nuestros hijos de nuestros hermanos de nuestros amigos van a estudiar la Ciudad de México y todos esos beneficios los otorga la Ciudad de México. También los vemos en servicios de salud. Entonces creemos que es necesario que se dé un tratamiento específico a los problemas metropolitanos que no se ponga una frontera que uno son del DF y otros del Estado de México de los municipios y conurbados sino se vea como un problema de la zona metropolitana en donde es necesario legislar pero también es necesario destinar los recursos suficientes para que las políticas públicas establezcan atención a estas demandas. son temas que vamos a trabajar desde el Congreso yo estoy seguro que los que estamos aquí vamos a estar en el Congreso de la Unión algunos en la Cámara Baja yo espero estar en la Cámara Alta y de verdad nos sentimos genuinamente orgullosos de representar al Estado de México. Lo haremos con dignidad lo haremos con orgullo de ser mexiquenses y haremos un trabajo que nos permita recuperar la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos comúnmente dejan de tener confianza en la política porque ven hechos y acciones de políticos que no logran que la gente tenga confianza. Pronto veremos escándalos grandes está presentando ya ahí el escándalo de Arturo Montiel veremos otros tipos de escándalos y es lo que hace que la ciudadanía se aleje de la política. La revolución democrática y en este caso no la izquierda coincidimos a la política noble a la política constructiva a la política que arranca del servicio de la ciudadanía. Si nosotros tenemos oportunidad de representarnos en el Congreso de la Unión vamos a estar atentos a lo que diga la gente vamos a hacer lo que se está haciendo aquí en Ecatepec con el Frente Popular Independiente con la UCP con Fresen y con Frida de que de encabezar muchas sociedades de encabezar demandas sociales que son necesarias para resolverlos en Ecatepec. Ecatepec es un municipio muy importante más importante del Estado de México y creo que el más grande de América Latina que aspiramos recuperar el gobierno con la revolución democrática. El próximo 28 de febrero se va a emitir la convocatoria para elecciones locales en el Consejo Estatal se va a instalar ya el Consejo Estatal una vez que ha sido ya calificado los consejeros que fueron electos en el pasado proceso electoral militar vamos a instalar el Consejo y vamos a emitir la convocatoria y este equipo que está aquí que lo compone el Frente Popular Independiente con Octavio a la cabeza la Unión de Colonias Populares con Gil el regidor a la cabeza Fresen con Isaac a la cabeza y Frida con la compañía Claudia Castelo a la cabeza hemos estado platicando hemos estado acordando cosas y uno de los acuerdos a que hemos llegado es que Claudia Castelo va a ser la representante la candidata o la precandidata de esta fuerza de nueva izquierda hacia la presidencia municipal porque queremos presentar a los mejores hombres y a las mejores mujeres si quiero destacar algo que decía el compañero Cipriano una gente muy importante de nuestro partido que ha sido el secretario general que ha sido diputado local y que hoy aspira a ser parte de como es la Unión Conocer de que este partido es el único partido en el país incluso en América Latina que lleva por norma estatutaria la paridad es decir el igual número de cargos entre mujeres y hombres y aquí se está demostrando dos candidatas a diputada federal dos candidatos a diputado federal y esto va a ser posible porque creemos que las conquistas que ha tenido la mujer a lo largo de los años desde la revolución francesa incluso desde la revolución mexicana y recientemente con el derecho el voto que se ha tenido en México creemos que debe fortalecerse y el PRD como un partido de izquierda un principio que su valor más importante es la libertad creemos que esto debe de seguir por eso por eso compañeros muchísimas gracias les vamos a pedir que nos acompañen en todo el recorrido va a haber pronunciamientos importantes va a ser un recorrido muy alegre muy dinámico con mucho entusiasmo porque la fuerza de norte y izquierda del Estado de México es ECA-TEC ¡Gracias!